Americanino presenta Surco en Rock and Pop Es un material que queda, es un registro que queda en el tiempo, que es durable y tiene esa trascendencia que quizás no la tiene el MP3, no la tiene el cassette y no tiene otros soportes que son entre comillas mucho más desechables. Y así también la madera o los materiales nobles como las piedras o el cobre son materiales duraderos para toda la vida. Rock and Pop y Americanino están presentando Surco, hoy el diseñador industrial y socio fundador de Bravo, Rodrigo Bravo. De chico siempre me interesó ese tema como de las relaciones que hay en las bandas o en los discos, entonces cada vez que me compraba un disco, de hecho era divertido porque me pasaban, no sé, por un par de lucas mis viejos, supuestamente para salir en la noche, un sábado, un viernes, qué sé yo, y en verdad todos mis amigos salían y se iban a disco, al bar o lo que sea, yo los acompañaba hasta la puerta, me guardaban en luquita y me di a Providencia comprar un disco al final con esa plata. Y claro, llegué a la casa con el disco nuevo y mientras lo escuchaba me leía desde el título hasta la última palabra, los agradecimientos, viendo quién salía nombrado, quién era el productor, quién estuvo mezclando, qué otros músicos estuvieron metidos dentro de la sesión y qué sé yo y así empezar a hacer las relaciones. Y así como fetiche de discos que me gusta tener, la verdad es que de mis bandas favoritas, Guided by Voices o los mismos Melvins o qué sé yo, cosas de Jay Macy's, como me preocupo por tener en fondo los discos de los que yo considero que son mis héroes finalmente. Americanino presentó Surco en Rock and Pop.